En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Sagrado Maya Sorkin, Sabiduría Ancestral. Sábado 10 de noviembre del 2018, tenemos el día de, el guerrero eléctrico, Ox C, de, el kin o día número 16, de los 260 kines o días del calendario Sagrado Maya Sorkin. Con el tono lunar 3, eléctrico, Ox, activamos el servicio. Vinculamos el par de opuestos, para alcanzar el propósito que nos marca Ish, el mago, ser atemporales, vivir el momento presente, el aquí y ahora, es el único momento. Actuar con integridad, ver la magia de la vida, prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar, y lo hacemos a través de Siv, el guerrero, cuestionando con inteligencia, trascendiendo el ego, siendo valientes. El guerrero Siv, es el sello maya solar número 16. Un guerrero, una guerrera, no es alguien que le hace la guerra a los demás. La mayor batalla que enfrenta, no es afuera, es adentro. Es consigo mismo, consigo misma, es trascender el ego, esa personalidad con la cual nuestra mente, con la cual nos identificamos, sentimos que nuestro valor depende del dinero, de las posesiones, de los títulos. Un buen día para cuestionar la información que recibimos. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Como guerreros, como guerreras, estamos aquí para realmente experimentar un buen día para ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Reconoce los miedos y los enfrenta. De esa manera los miedos desaparecen cuando los enfrentamos. Un buen día para enfrentar tus miedos. Los miedos es lo que nos frena más de vivir. En sombra, la energía puede ser aguerrida. Si no nos sentimos entendidos, podemos molestarnos fácilmente. Es importante y recomendable ser pacientes. El tono lunar 3, eléctrico, ox, numerología maya, los tres puntos. Es la vibración de vincular el par de opuestos. La sagrada trinidad no es blanco ni negro, es gris. Y es la vibración del servicio. Con este tono activamos el servicio. Hay dos caminos, servicio al ego, servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Un buen día para servir. Siempre es un buen día para servir. Pero hoy es un buen día para ser más conscientes. Nos guía el sol, AHAO. El sello solar maya número 20, el último de los sellos. En la cosmovisión maya, son esos seres que han despertado. Son los iluminados, las iluminadas. El sol nos recuerda amar incondicionalmente. Es el despertar y para despertar es necesario liberar todas esas creencias que se nos han impuesto. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. La gente nos va a tratar no como los tratamos, bueno o fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Un buen día para realmente aprender a poner límites. Si estás en una relación que sientes abusiva de algún tipo con alguien, es porque lo has permitido. Aprende a poner límites amorosamente. De otra manera la gente tiende a abusar. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás, que nadie cumpla nuestras expectativas. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Un buen día para expandir el nivel de conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, video o también puedes tener una lectura personal vía Skype y vía WhatsApp. Si te interesa visita factormaya.com También estoy llevando unos talleres de cómo funciona el Solkin nivel básico. Los domingos de 10 a 1 de la tarde, hora de México. Si te interesa visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor. Sobre todo entendimiento en el camino. Gratitud infinita por todo el apoyo, las bendiciones, las personas que manejan el Reiki. Si pueden ayudarme para Maya, la perrita que se dio un golpe y le salvé como una bolita. Y eso ya se le está bajando. Mandarle energía, en verdad lo agradezco. Y cualquier oración también para mi sobrino Claudio que lo operaron de su ojo. Y para que tenga una recuperación más pronta. Un fuerte abrazo. Hayungunapku, evamaya, hemahó.